¡Hola, hola, hola! Bienvenidos una semana más, Cocinillas en un Tren. Hoy, Masterchef Celebrity 8x6. Chef Opaco, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Chevi, pues nada, aquí estamos en domingo haciendo este Cocinillas. Estamos un poco previos porque tengo una semana de viaje importante. Y, oye, decirte, esta mañana, mientras preparaba las referencias de Lower Decks, me he vuelto a ver en directo, que lo he hecho los domingos por la mañana en Televisión Española, el Masterchef Celebrity completo. O sea que lo tengo muy, muy fresquito. Joder. Hay que tener ganas, ¿eh? Ya, 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 sí, sí. No, yo con una vez es más que suficiente porque además es largo de cojones. Las cosas como son. Sí, le he quitado la cámara un segundo a Sergio porque he estado poniendo música de fondo. A ver, Lofi Girl tiene unas de... Halloween. Pues hoy ya toca música Halloween. Para poner un poco de fondo, ¿no? Para que si nos quedamos callados se escuche algo. Sí. Oye, decirte que como puesta de fondo, una vez que la has visto y no sé qué y tal, al final es como un rumrum ahí que tampoco molesta. No, no, no. A ver, si el programa me gusta y es entretenido. ¿Que le podrían meter tijera? Sí. Aquí hemos tenido lo contrario a la semana anterior. La semana anterior fue eterno la prueba inicial y esta semana ha sido eterno la eliminación. Eterna, ¿eh? Madre mía de mi vida. Ya, 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 ya. A mí mi problema siempre es con la prueba de exteriores. Es la que me cuesta más. Es la que veo menos entretenida. Es la que todo lo que le intentan meter de fantasía no me aporta nada. Es la que siempre es como un poco lo mismo. Gente caótica y entrevistas falsas de lo que decimos siempre en la broma, ¿no? De, oye, ¿y es verdad que tú tenías un hermano que vivió en Mozambique? Sí, mira, pues mi hermano es pintor y estoy viviendo en Mozambique. Anda, ¿y cómo es que vive en Mozambique? Bueno, porque es pintor. Ah, vale, vale. Y tú te quedas, ok, ¿sabes? Es como... Es lo único que... Bueno, el tonteo de que esta estuvo liada con este es que no me extraña, porque el Álvaro este ha salido con la mitad de las famosas de toda España. Y si no ha salido, se ha liado. Vale. A ver si me entiende. Este tiene check puesto en casi todas. Bueno, pues ese, hombre, ha estado gracioso, ¿no? Es algo que no habíamos comentado aquí porque yo ni me acordaba. No, yo no me lo sé. Yo no me sé el salseo este, no me lo sabía. Pero vamos, lo han comentado bastante más en la prueba de eliminación, si te fijas. Por eso te digo que a mí la de... La de exterior siempre es la que se me hace más complicada. Pero bueno, vamos al iniciar, vamos a la primera prueba. Vamos al teatrillo, ¿no? Porque ahora hacía unos episodios que no teníamos obra de teatro o de estos tres terribles actores que son malísimos. Es verdad, es verdad. Y me hizo mucha gracia del inicio que Gesulín dice Oye, mi madre fue telefonista, que me parece de puta madre. Es un trabajo de la época, ¿no? De la época de la madre de Gesulín. Tiene cierto sentido. Sería complicado que la mía lo fuera, por ejemplo. Pero luego dice... Y luego enchufó a su hija. Y es... Coño, a su hija será tu hermana, cabrón. Bueno, sí, sí, sí. Pero acuérdate que la hija era Gesulina. La famosa Gesulina. Claro, sí, sí. Se le llamaban la Gesulina, acuérdate que también... Fue modelo o algo por el estilo durante tres días. Bueno, se operó la nariz, intentó ese modelo y lo que hacía era pasar plató por plató del famoseo, ¿tú me entiendes? Intentando ahí sacar pasta. Sí, sí, sí. Y básicamente es lo que se le conoce a la Gesulina esta. Vamos, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero vamos, que me hizo gracia. Y... Debo admitir que la broma de Eduardo Casanova con la cosita esta de las nadadoras para que no le cayeran los mocos me hizo mucha gracia. O sea, se puso una cosa porque es que lo del moco fue súper bestia. Y luego, de inicio, tienes a Gesulina que dice oye, que me ha aprendido la letra. Y dice yo, si prometo algo, lo cumplo. A los tres segundos se ha olvidado la letra. Cabrón. Totalmente. Oye, mira, lo de Eduardo también, si te fías en la prueba de eliminación, no, perdón, en exteriores, cuando viene lo repescado, Tania también se lo pone. ¿Estará resfriada o algo? Sí, 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 se lo vi puesto. Sí, sí, sí. Yo me he dado cuenta esta mañana, en el segundo revisionado, me refiero que lo tenía así, y fue mirada para la derecha, para la pantalla, así, un momento, y digo, uy, que tiene esa la nariz. Y digo, coño, si es lo de Eduardo, me di cuenta esta mañana, sí. Y bueno, lo de Gesulín. Mira cómo es el tema, que el tío se pone fuera de cámara, cuando los entrevistan, los cachitos estos que los entrevistan a todos ellos, se pone con el móvil delante y aún así se equivoca. Ya, 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 ya. Y tiene el móvil delante. O sea, es tremendo. No, no, es muy bestia, es muy bestia. Es que encima el tío lo chulea, es que si le quitas la chulería, no pasaba nada. O sea, haz lo mismo sin la chulería. Con dos cojones. O sea, es que con dos cojones. Eso es tener el ego alto, ¿eh? Di, no me la sé y ya está. ¿Para qué te metes a torear? En fin. Y luego la prueba, que me ha gustado mucho, es... A ver, no me ha gustado que fueran platos distintos, por lo de siempre. Ahora te voy a dar mi opinión. Ahora te voy a dar mi opinión. Pero antes de eso, te cuento. Un cotilleo, una de estas cosas que me molestan, ¿vale? A ver si estás de acuerdo. Les ponen cajas, hay unos teléfonos y dicen de hacer llamadas, ¿no? Y hacen todos como ¿con quién querrían hablar? Y ¡ay! Con mi hijo, con mi no sé qué. Ya, ya, ya. Pero si en el anterior programa Tania dice Jesús Lin es un cascarrabias que no comparte vida con los demás, lo único que hace es estar hablando con su mujer por teléfono. Entonces, si sabemos que se pasan el día hablando por teléfono con sus familiares o incluso Álvaro Scassi conoce al hijo de Blanca, entonces no hagas como ¡ay! A ver si puedo llevar a mi hijo. Pero si estás con él, ¿sino de qué? Es que no tiene ningún sentido. No, no. Sí. Mira, en lo que es la prueba, estoy de acuerdo contigo que es chula y tal, es divertida sobre todo para el espectador, el tema de tener cómicos y tal, o sea que muy bien. Pero, pero yo el problema que veo aquí es ya aparte de platos distintos, que algunos son más sencillos y otros más difíciles, por ejemplo, los postres, dar por teléfono de esa manera no es complicado, lo siguiente, o sea, no esperen sacar de ahí un plato. Bueno, también te diré que es un colán, pero bueno. No, pero bueno, hagan así. Pero es que el problema ya no está en que sea un postre, el problema está en que uno de ellos, sobre todo, ya no es que trolee, es que no dice nada, o sea, ni el del tel ni el otro, el tercero, que es monologista y tal, ese iba, pero a putear lo más grande, es decir, ese no da ninguna receta. Quien haya escuchado de ese lo que hay que hacer, o se sabía la receta de antes o por ese nada. Ya. Y después del tel, es cierto que lo hacen más cachondo, hay gente que le da más o menos información y sobre todo lo saca de quicio y es divertido, pero tampoco da mucha información, y el que sí lo hace más o menos quien coge la información de ese, teóricamente, es el que más información ha cogido, es el tío, este que se llama, el... Leo Hallen, efectivamente. Que, por cierto, me ha sorprendido lo que sabe ese candidato a Master's Celebrity porque el tío controla la tela, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, a mí, el que más gracia me hizo fue Daltel porque es el que lo hizo, en mi opinión, bien lo que se tenía que hacer allí. Que es, en mi opinión, dar la receta y trolear un poco, pero la daba. Es decir, si tenías que poner, no me acuerdo, palomitas de nitrógeno, el tío te decía, va con palomitas de hidrógeno y que no existen, ¿sabes? Pero ya, pero estás entendiendo, o sea, siempre hacía el chiste o te decía, cada vez te iba cambiando la palabra o le dijo que la anguila estaba viva, le dijo, pero la receta te la ha dado, te ha dicho lo que tienes que hacer. Eh, te ha metido el miedo en el cuerpo de que la anguila está viva, pero la receta te la ha dado. El otro, Leo Harlet, decidió directamente poco chiste. Poco chiste y mucha receta. Y mucha receta y el otro, Juan Dávila o algo así, punto uno, punto uno, no daba la receta y punto dos, eh, uno de los chistes que hizo rozando el racismo. Sí. Porque se puso a hacer, se puso a hacer, eh, típica voz de, eh, árabe, marroquí, eh, tío del kebab, ¿no? Un poco la de, hostia, y estas voces, parodia, están muy en el límite, ¿eh? ¿Sabes? Es un poco raro, a mí se me hizo rarillo, se me hizo rarillo. No, este, este tío, en su show, pues te hace gracia, porque esto es para verlo en vivo, y tal, te hacen monólogos en Madrid, en una sala, y yo tengo unos, unos amigos aquí hace poco, eh, que la liaron, por cierto. Sí, porque, tú lo sabes, son de los que trabajan en la empresa esta de chocho, de consoladores masculinos. Sí. Entonces, el tío, empecé a preguntar a los trabajos de la gente para trabajos raros, y esta gente, evidentemente, fue lo que al trapo, y el tío no se lo esperaba, y fue bastante cachondo. Bueno, pues, ahí, en su espectáculo en vivo, y tal, que es lo que hace mucho, improvisación de este tipo de humor, en vivo, pues mira, te ríes, pero en la tele, y tal, y dándoselo un poco de bordo, en plan risa, haciendo el chulesco, pues no hice tanta gracia, sinceramente. Ya, 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 ya. A mí, a mí no me, ya te digo, me gustó la idea, creo que la ejecución era mejorable, o sea, eh, creo que les podrías dar papel y boli a los concursantes para que al menos ellos tomen nota, ¿sabes? O sea, creo que se podía hacer, creo que, que me gusta mucho cómo Daltel saca de quicio a, a Toñi, eh, ey, nos ha caído un sub por ahí, que lo estoy escuchando el sonido, Yocasta, gracias. Por cierto, recordad que con el Amazon Prime aquí en tal, no cuesta nada, se puede, se puede meter ahí un, tirar un sub, que si ya tienes Amazon Prime, está apagado, y solamente es darle el botón y activarlo para que te salga gratis a ti, y nosotros recibamos algo, pero lo que te decía Sergio es eso, que, que creo que la ejecución es mejorable, pero como idea no me, no me disgusta. No, no, y aparte, incluso puedes meter, por ejemplo, adivinanza, o acertijo, o pista, es decir, ya puesta la prueba así, se puede hacer con variante y puede quedar bien, sí. Sí, y el que más me sorprendió, no por la receta, porque luego si quieres hablamos de los platos, es Jorge Cadabal, que le reconoce la voz a Xavier Daltel al momento. Daltel, Daltel, que sí, que salió en Crónicas Marcianas, que sí, que es un tío que es conocido, pero no es un primera espada, no es alguien que diga… Yo de los tres creía que iban a reconocer más inmediatamente a Leo Harden. Yo creo que ahora mismo está más arriba, es más conocido Leo Harden. Claro, claro. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero bueno, sin más, sin más, muy buen rollo que se llevaban Jorge y Daltel y, oye, es que cuando se juntan dos que dominan, cuando se juntan dos tíos que saben de comedia, ese momento, tío, fue mágico, o sea, yo me lo pasé muy bien, los dos hablando allí, se ponen a trabajar en catalán, en su catalán así raro, pasando de todo de la receta. Digo, luego el plato no sé qué vas a sacar porque te has puesto a charlar, pero supongo que fuera de cámara imagino que harían algo un poco mejor. En fin. Luego tengo unas notas, Sergio, de distintas cosas que pasaron durante los cocinados, ¿vale? A ver qué opinas. Una es muy rápida y es un laísmo de Pepe, de esos terribles, ¿vale? Que le dice a Álvaro que las das, que las das a las mujeres, digamos. Hostia. Sí, tremendo. Tremendo. Yo admito, que quizá no soy la persona que habla mejor castellano del mundo, joder, pero el laísmo siempre me hace como un poco de… Es que él es das y dice las por ser mujeres. Yo creo que un laísmo… El laísmo siempre funciona así. Por top, por el género, sí. Claro, el laísmo siempre funciona así. Siempre es cuando hablan de una, ¿no? Nuestro amigo Doc, que es podcaster también, siempre dice qué ganas la tengo a tal serie, ¿no? Tengo ganas de ver… Qué ganas la tengo de ver la peli esa, la serie esa. Y claro, es laísmo porque son siempre cosas en femenino. Y tenemos el ligón del tel, que es un tío que también… Me harté de reír. Sobre todo con Blanca y dice, por Dios, pero si ese hombre es muy viejo. Sí, podría ser mi abuelo. Podría ser mi padre, mi abuelo. Mi abuelo, mi abuelo. No es mi padre, es que dijo mi abuelo. Sí, sí, sí. No, tal cual. Y el tío… A ver, yo creo que Daltel estaba claramente haciendo broma y no iba a meterle la lengua hasta el fondo a Blanca. Estaba bromeando con ella. Pero la otra no lo tenía claro del todo, ¿eh? La otra está reaccionando como… La otra como no se fíe y dice, por si acaso yo digo que lo va a hacer. Claro. La otra se pone en plan, quiero hacer el show porque me han pedido que haga el show, pero tampoco voy a… O sea, no voy a dejar que este tío me bese. Que yo creo, de verdad, creo que Daltel no iba a besarla en ningún momento. Pero, claro, la duda le quedaba. Sí, sí, sí. Y siguen con la broma de Zurita y tal, ¿eh? Y con el rey y tal. Sí, 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 sí. Que yo no sé eso, cómo terminó o no terminó. Pero, pero, pero bueno. Ojo, por cierto, Daltel, que me parece, el mejor comentario que hace en todo el programa es, se ha ido ahí a tocar los cojones con Blanca, que si te beso, que si no te beso, y según se va, dice, y ahora con la colombiana. Colombiana. Y no me acuerdo si era Jordi o Pepe o con quién estaba que le dice, no, no, tú tira pa'lá. El otro quería, bueno, ahora otra guapa. Hostia, sí, sí, sí. Total, total. Otro sub de Cat Mazed, creo que nos suena. Sí, es Mario. Sí, sí, ya, coño, ya lo sé, ya lo sé. Ya le reconozco. Y la otra cosa... Es que le he mandado un WhatsApp bien hecho, bien hecho. Yo tengo que mirar cómo lo tengo el mío. Y luego nos queda también la otra cosa que apunté, que es que Scassi lo apunté la semana pasada y sigue jurando por la suegra. Eso es en plan... O sea, como... Yo creo que son los juramentos por si no lo cumple. Dice, ah, bueno, porque diríamos jurar por tu madre es muy fuerte. Te lo juro por mi madre, coño, y después no. Entiendo que jurar por mi suegra diciendo, bueno, si no lo cumplo, era mi suegra. Ya, 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 pero... O sea, es que ya lo ha hecho dos veces, o sea... No sé, se me hace... Se me hace duro de ver. Vale. Oye, pues... Siguiente cosa, no sé, tú mismo, lo que tengas por ahí o lo que tengas tú, que estoy yo arreglando un par de cosas aquí. Mira, en general, el plato de ejemplo yo creo que a los que deberían haber hecho el plato se lo deberían enseñar, pero bueno, es una opinión personal mía. Y lo que me ha sorprendido es sobre todo Jorge, Jorge San y Tony lo bien que replican los platos. Sobre todo Jorge, está mejor emplatado que el original incluso, ¿eh? Sí. No, no, es que toda la razón. A mí el original que lo esconden también es un poco... Oye, haberme dicho que había un plato... ¿sabes? O sea, en la receta nunca les habían pasado el emplatado, ¿no? O sea, se le tendrían que haber dicho oye, esto va así, se pone de tal manera o va en una cazuelita. Es un poco... Es un poco raro porque luego, claro, ¿qué pasa? Lo ponen al lado y no se parece y joder, a lo mejor está bueno, ¿sabes? Es como... De alguna forma estás metiendo un... una comparativa injusta, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Porque... Pones el otro y es muy distinto y ya parece que lo has hecho mal y a lo mejor estaba... Por ejemplo, el Kulán... Pues el Kulán todo el mundo sabe cómo es. Lo hará vivo mal, pero... Toda la razón, sí. No hace falta foto. Claro. Pero... Hay otras cosas que quiere que te diga. O la mousse de no sé qué. O no sé qué. O una mousse. El soufflé, el soufflé y el... El Kulán. Un soufflé, un soufflé. Sí. Tampoco... Otra cosa que no sepa hacer soufflé. Vale. Pero que un soufflé, un soufflé, ¿no? Y... Y... Y lo de... La anguila, pues... Que, por cierto, eh... Jordi no va a un duro por sacar a la anguila. Ya. Esto es lo... Esto... Esto... Sergio... Aquí podemos hacer dos cosas. ¿Vale? O nos ponemos el traje de aplaudir o nos ponemos el traje de sospechar. O sea... Claro. O aplaudimos que George o Jorge Sanz se haya sacado la polla y haya hecho un plato brutal de anguila que no había cocinado nunca. Y lo mismo para Toñi que sin haber cocinado nunca una anguila que entró en shock cuando le dijeron que la tenía que matar. O sea... Y ya, aún así, sacan la salsa que era una salsa que es complicada de hacer. Es una reducción de muchos ingredientes japoneses. No estás tan acostumbrado. No es como un sofrito, ¿sabes? Tiene que encontrar una consistencia muy correcta para que quede un poco pastosa pero que no quede tan poco chiclosa, ¿sabes? Es una salsa que tiene que espesar de una forma muy concreta. O sea, no puede quedar como una miel, ¿vale? No puede tener el tacto de la miel pero no puede quedar líquida. Tiene que ser entre una y la otra. Y los dos lo sacan. Pero es que, además, Jorge le mete ahí fantasía. Hace un... No, no, no. Hace una ceja y tal. Un crujiente con soja y tal. Ya te digo. Mira, aquí esto, lo que yo conté la semana pasada, esto nos da pistas de que en las pruebas iniciales tipo caja misteriosa, etcétera, reciben ayuda. Y es que es evidente. Y a lo mejor la ayuda no es delante de todo. La ayuda ha sido antes de los demás o la han recibido alguna pista. Se han estudiado algo que le han dicho ¿podríamos ir por aquí? ¿Podrían ir por ahí dos tiros? No lo sé. Porque date cuenta que lo que cocina cada uno se lo iban diciendo el invitado. Y el invitado es porque se lo decía el programa. Es decir, que estaba dirigido. Claro. Sí, sí. No sé, ya te digo. Yo llegué a un punto que es que directamente sospeché. O sea, yo ya no estaba para aplaudir, sino que estaba pensando. A ver. Yo tengo una sospecha también. La eliminación, que después te contaré. Bueno, sí, sí. Es sospecha bastante importante. Sí. Seguramente estaré de acuerdo contigo. Pero vamos, a lo que yo iba a digo es que o bien el plato era un plato fácil y Jordi dice es súper complicado y les han dado una receta facilísima y no era complicado. O bien, esta gente sabían que tendrían que cocinarlo y lo tenían preparadísimo o se lo han hecho directamente un franadría desde debajo de la mesa. Pero bueno, antes de irnos que no me acuerdo de dónde nos fuimos. Nos fuimos por... Bueno, es que a un castillo, pero no sé. A Toledo. Toledo, Toledo. Bueno, pues nos fuimos a Casa de la Mancha. Un parque de atracciones medieval. Sí, bueno. Luego te comento porque esto tela, ¿eh? Pero antes de irnos hay un momento que a mí me chocó muchísimo. Me chocó mucho, mucho, mucho de Blanca que dice que si canta, que si baila, que si actúa, que si es modelo, todo eso, que ya más o menos sabíamos. Pero luego, no me acuerdo quién es, que dice y rapea. Tuvo un grupo de rap. No, no es rap. Era un grupo de funky o algo de eso. No, no, sí. Luego era un punkis, pero sacan una foto. Creo que es Eduardo que saca la foto como... Sí, sí. En plan heroína. Y era... Hostia, era terrible. Iba a decirlo y ya creo que hasta la ha puesto. Ya se me anticipa. Pero te lo juro que estaba callado para decirlo cuando tú paradas. Que Blanca en realidad es mocatriz. Es modelo, cantante, actriz. Ya, ya, ya. Mocatriz, modelo, cantante, actriz. Pues eso, Blanca. Esta referencia ya me la habéis dicho más de una vez o tu hoy o casta, no sé dónde sale, pero bien. Pero ahora es mocatriz, pera, porque es modelo, cantante, actriz y rapera. Rapera. Pero, ¿qué hacía con esa cabeza rapada y con un leopard print? ¿Por qué iba con un leopard print en el pelo? Bueno, no sé. Igual la han sacado de una serie que hizo, ¿eh? No, 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 no. Que fue una crisis de esas de personalidad, de cumplo tantos años o me ha dejado tal novio o yo que sé qué coño. Pero fue que sí, sí, sí. Que el otro lo tenía controladísimo. Que Eduardo Casanova creo que es, lo tenía ahí controlado. Y luego, la última cosa de esta etapa es Jesús Lín cuenta una anécdota de Toreo en cuando está presentando el plato que la gente se tumba a dormir. Vamos a ver, vamos a ver. En Solín, el verbo sintetizar creo que nunca lo ha estudiado ni lo conoce. Porque, vale, muy bien. O sea, es cuestión de decir, iba a Toreo en una plaza y tenía miedo de un Sobrero en otra. Tenía miedo de un Sobrero y la tercera que Toreé un Sobrero y lo hice como el culo y lo maté sin hacerle la faena. Y me caí en un palo. Coño, ¿cuánto te has dado en contarlo? No, pero Sergio, para mí el problema no es ni ese. Para mí el problema no es de sintetizar, que obviamente no sintetiza. Es que lo cuentas sin emoción. O sea, si el tío se pone, yo estaba en Bilbao y en Bilbao tenía que Torear con el otro. Pero te dice el nombre, pero te lo dice, él, ¿cómo te lo dice? Dice, estaba en Bilbao y allí tenía que Torear con Jesús, el no sé qué, tal, y tal, y se va perdiendo. No, no, no. Y en Bilbao. Y viene el encargado del ruedo y me dice, Jesulín, ¿hoy? Importantísimo. Eh, que no te toque el sobrero porque este sobrero es una bestia, es una mala bestia y lo vas a pasar fatal. Y Jesulín, hostia, no me jodas, no sé qué. Pero no le pone ninguna emoción, ¿sabes? O sea, tío, cuéntame la historia que me atrape. Que la historia no estaba ni mal. La historia no era ni mala del todo, pero entre lo que dices tú, que no sintetiza, que se pierde, que no le mete emoción, coño, pero, hostia, no sé, no sé, Jesús, coge el esfuerzo, que esto es un show, ¿eh? Sí, sí. Oye, Echevi, pasando ya a exteriores, venga, di tu frase de todos los exteriores, venga. Vale. Esto es un anuncio, lo del castillo, es un anuncio. Ponme el anuncio. Hostia. Venga, un anuncio de un parque temático medieval, que es de pago, me refiero, como si fuera Isla Mágica, pero en este caso vas a ver un parque temático de tema medieval que hay en Toledo. Yo no estaba, por cierto. Pero, por cierto, fue una maravilla y yo lo veía bastante cutre. Hostia, cutre, 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 o sea, yo no voy a ir, vamos, me lo tienes que pagar, ¿eh? En los actores no había uno bueno, ¿eh? De los actores que salían allí. ¡Don Juan! ¿Qué haces aquí? ¡Cocinad! ¡Venga! No sé qué, bastardo, no sé cuánto. Sí, sí. Yo, si quieres, te puedo decir que este cuchillo es muy bueno. No será por la semana. Una sobra actuación. Y además, que tampoco estés viendo allí, vamos, que no sé. No, no, terrible. Te digo yo, que yo estuve un viaje de estudios y tal, estuve en Mallorca, ¿no? De hecho, fue creo que el de la carrera, nos quedamos sin dinero y nada más que dios para ir a Mallorca. Pero muy bien, o sea, y de hecho yo en Mallorca hacía de enganchada, es decir, yo me recogía a las siete de la mañana y me levantaba a las nueve de la mañana, es decir, dormía como dos, tres horas diarias, todos los días, y durante la semana. Acabé con diez kilos menos, porque disfrutaba de todo lo que era la noche y de todo lo que era el día. Lo que no hacía era conducir, me montaba en el coche y en el coche también dormía, ¿no? Y me llevaban a los sitios. Y hubo unas cosas que hicimos un día que es lo típico que, te estoy hablando de años noventa, han pasado ya por lo menos veinte años, veinte, no más, treinta años. Te estoy hablando de hace treinta años, ¿vale? Porque eso sería el noventa y tres, noventa y cuatro, o sea, que justo treinta años. Y había una cosa que hacían que era, te llevaba a un castillo medieval, que era un castillo de alguien reformado o lo que sea, tal, y te hacían una cena medieval, que era beber vino a todo lo que quisiera, comer casi con las manos, que era pollo asado o algo así. Patatas fritas que tenías que pelear con las manos. Eso, y después allí como unos tíos peleándose con espada haciendo el polla. Y tampoco era demasiado caro, coño, pero gasto en eso más que en el temático este, porque al final es prácticamente lo mismo, vamos, que no está aquí inventando nada. Pero a ver, si yo entiendo estas bromas de los sitios temáticos, yo también he ido, da igual, tampoco es que me encanten, pero vas un día, haces la broma y lo que hacen es que tienen vino barato y vas muy regado. O sea, primer plato, dos copas de vino, segundo plato, cinco copas de vino. Claro, yo me dijo, tío, y era beber vino para después, cuando se seguiera de marcha, que seguí, ya había, tenía que beber menos, beber vino, ya. Me refiero, que yo entiendo, yo entiendo a estos sitios, yo también he ido, me parece bien, oye, tal, tal, medieval, vale, pero no me lo vendas, como que es un espectáculo de Lope de Vega, que la gente va allí, supera, aposta, y que lo disfrutan un montón. No lo disfruta nadie, van allí a emborracharse. El comador era tal cual el que estuve yo. Sí, es que es eso, pero en plan, que puedes ahorrarte el castillo, la peña va allí, hacer despedidas de soltera, cenas de grupo, ¿sabes? Es como, y emborracharse. Yo lo hice con veintipoco años, que me refiero, con veintitrés años, veinticuáticos. Sergio, si en ese sitio quitas el vino, no va nadie. Da igual, ya puedes hacer el espectáculo veinte veces mejor, da igual, no va nadie, no me jodas. No me jodas. Y por ejemplo, he estado en espectáculos medievales curiosos, que eran, entre comillas, gratuitos, que eran, algunos en Portugal, otros aquí en España, que son el típico fin de semana medieval, que pones stand, no sé cuánto, que cobras por la comida, cobras por las acciones, y te van una serie de gente que hacen peleas medievales, que cuando yo veía eso, digo, madre mía, nada más que el castañazo en el pecho, en la armadura, nada más que eso dolía, nada más verlo, y digo, hostia, que él no te la tira para atrás al suelo. O sea, que... Y bueno, tenemos dos repescados en este programa, que van a tener que hacer los postres, y ya se empieza a saber un poco la trampita esta mítica de que yo creo que ya saben quién va a entrar, ¿no? Porque hay como unas promesas de tal, Sandra Gago dice que se rapa al cero si entra, Sandra Gago se rapa al cero y Feliciano no le abre la puerta, o sea, es así, no pasa nada, o sea, ¿qué se va a rapar al cero esta chica? No me jodas. Pero bueno, no sé, ¿tú te creíste alguno de los repescados? Bueno, el de Sangre de Gago, Sangre de Gago, por supuesto no, pero Miguel se envalentona, ¿y qué le pasa? que después tiene que pagar, pero que después tampoco lo paga porque no lo rapan. Dejémoslo ahí y después lo comentamos. Sí, la rapada, la rapada, sí, mejorable. Yo estoy más rapado, yo estoy más rapado que él. Hombre, sí, yo soy calvo, ¿no? Pero bueno, sí, pero me refiero por aquí. Ya, ya, la parte con pelo, sí, sí. Y luego lo que tenemos es lo que tú ya comentabas al inicio, que es un poco lo del ligoteo este famoso de Blanca y Scassi, que lo vamos a arrastrar en todo el programa, y obviamente como había conejos y había que pelar los conejos y bueno, típico, ¿no? O sea, quitarle esa piel y todo eso. Bueno, pues bromas de conejos, conejos peludos, a mí me gustan los conejos, tú dominas los conejos, yo soy lesbiana y sé más de conejos o a mí el conejo me gusta peludo porque sí hemos nacido con pelo no sé qué. Bueno, voy a ahorrarme muchos comentarios de si opino tal, pero en fin, ¿no? Yo de todo esto me quedo con una cosa, que Blanca dice que le gusta comer con pelo, entonces, oye, ya yo puedo entrar y bueno, tú supongo que también, pero yo es que no es que solo te caen la barba, me explico, ¿no? Entonces, oye, ya me dejó... Mira, Blanca dice que si tenemos pelo de natural, que por qué te tienes que depilar y no sé qué, mira, no me toque estos cojones, me apostaría todo el dinero del mundo. Ella está depilada. Claro, es que, tío, es que, eh, que no irá al cero, pero irá arreglado, es que hay una cosa, o sea, esto no es o cero o cien, ¿sabes? Hay términos medios, entonces, hombre, yo creo que un mínimo arreglo pasas, es que incluso por un poco de higiene, pero bueno, sin más, sin más, quiere hacer su discursito, ¿te lo crees? Bueno, si tú te lo crees bien, si no te lo crees, pues sin más. Tampoco me la había encontrado por ningún lado, me quedo con el tema de que... No tiene, no tiene, no tiene, no tiene pinta, no tiene pinta. Y, y hostia, no sé si viste un momento que me pareció brutal, probablemente el momento más bestia de todo el programa, que están Daniel y Eduardo cantando no sé qué canción, porque Eduardo estaba con el show de, no, yo ahora, pues el equipo hetero no sé qué, y dice, ¿pero tú crees que somos así? Y dice, no, hombre, no, digo, estoy haciendo una parodia, tal, mucho buen rollo, muy buen rollo entre Eduardo y Daniel y se ponen a cantar una canción, pues de la, de su edad, de la época, yo no la reconozco la canción, pero da igual, ¿vale? Cantan una canción y, eh, Scassi, que tampoco conoce la canción, no sé cuántos, se ponen a hablar y, y dice, ah, equipo de hombres, tal, y Scassi les dice a los dos que estaban ahí de chachara, dice, ¿sabes cuándo te vuelves un hombre? Un hombre. Y los otros, me imagino que, que estaban pensando, cuando la metes, eh, hasta el fondo, cuando te la comen por detrante y por detrás, y dice, cuando se te muere tu madre, cuando se te muere tu madre, ahí, ahí, maduras. Y es que los otros dos dicen, hostia, puta, se acaba el show, tío, hostia, qué duro, pero, 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 ¿cómo haces eso? O sea, es como, estaban hablando de buen mono. Se los cargó, se los cargó totalmente, sí, sí. Oye, bueno, sí, sí. O sea, al final, eso es duro, al final recibe un palo en la vida muy gordo, ¿no? Hostia, me lo imagino, yo, por suerte, y ojalá dure mucho, sigo teniendo mis padres vivos y tengo amigos que incluso de hace años se les ha muerto algún padre. Está claro que tiene que ser una putada y está claro que tiene que hacerte madurar y que, y como que te, y que es una cosa que te cambia el chip, pero cuando veo estos dos cantando, jugando a, ah, somos heteros, no sé qué, somos jóvenes y tal, y viene el otro y les dice, ¿sabes cuándo te vuelves un hombre? Cuando se te, cuando te falta la madre. Hostia, vale, vale, perdón, y además que Eduardo es como súper, eh, ¿sabes? Que tiene muy buena relación con su madre, que también le dedica siempre a las cosas, es coño, no sé, no sé, no sé. Sí, tal cual. Y, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, los pimientos. Sergio, si, si yo te doy cinco cajas de pimientos y tienes que hacer un plato con pimiento asado, ¿tú cuántos pimientos pones? Te he dado cinco cajas. ¿Cuántas raciones son? Da igual, yo pongo las cinco cajas, es que eran cien raciones, pero si tú me das cinco cajas y yo hago todos los pimientos, ¿para qué se ponen a calcular? Ponen treinta pimientos. me pareció peor el que no querían pelar que eran las, no sé, las truchas o no sé qué pescado era, trucha era, ¿no? Él decía trucha, el plato parecía un salmón, pero yo no, yo no domino mucho. O una trucha salmonada o, podría ser una trucha salmonada. Podría ser. Que son, que son más grandes. Y los tíos, por no despelar una más, se ponen a cortarle un cachito más pequeño. ¿Pero qué estás haciendo? No, eso todo el rato, sí, sí. no, pero, a ver, tienes cuatro o cinco cajas de pimientos y te han dado ya la ración hecha, que a lo mejor sobran diez, pero da igual, es una parrilla que no la estás haciendo ni tú, la parrilla está encendida. Ya. Pon los putos pimientos todos. Ponlos todos. Ponlos todos, joder, es que no entiendo. Dice, a ver cuántas raciones son, dice cien, y pone, treinta pimientos. ¿Eh? O sea, ¿qué cálculo de mierda es ese? De que con treinta pimientos vas a sacar cien raciones. O sea, no lo sabes. Hostia, haz todos los pimientos que tengas y si te dicen, ha faltado pimiento, dices, pues yo los he hecho todos. No sé por qué han faltado. Y luego, las otras, que sí que los sacaron de puta madre, y Jordi les dijo, Jordi les dijo, son los huevos pochados que he visto mejor en Masterchef. Y la verdad es que lo parecían. Tenían que hacer cien raciones, Sergio. ¿Sabes cuántos huevos pochados hicieron? Cien, cien, cien. Cien, cien. Y llega Pepe y les dice, pero haz más, por lo que sea, por si se te cae uno al suelo. Por si se te rompe. Que son huevos pochados, cabrón. Que es una cosa que se te puede romper. ¿Cómo haces solo cien? Que se hace en tres minutos, en dos minutos, me refiero. Y estaban hechos perfectos, o sea, los cien que hicieron, niquelaos, los mejores cien huevos pochados que he visto en mi vida, me da igual. ¿Por qué estáis escatimando huevos? Que tendréis allí veinte cartones de huevos, que tenéis huevos para parar un tren, que podéis poner dos huevos por plato. Hostia, no lo entiendo. Son cosas que no entiendo. Y se lo preguntan y dicen, ¿hacemos alguno más? Dicen, no, tenemos cien y son cien raciones. Ah, joder, vale, pues que no se te caiga uno al suelo. Fíjate, tanto que criticamos la producción y en las pruebas exteriores sí que se dedican a hacer producción porque se tiran todo el cocinado viendo lo mal que lo hacen uno y lo bien que lo hacen otro. sí. Yo no me creo que los que lo hacen tan mal sean tan, 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 tan malos porque al final están sacando platos. Ya. te condicionan todo el visionado de exteriores a tú decir, está claro que han ganado los rojos. Sí. Por decirte... Sí, el color me da igual. Sí, 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 sí. Toda la razón. Sí, sí. Y me pasó lo mismo. Esto que dices tú me pasó a mí con la repesca porque según los veía yo digo, es que solo me cabe que gane Miguel. Solo... Claro, mira, de todas formas antes de repartir, cuando empezaron a repartir vi que los más sencillos eran el de Miguel y más fácil que el de Miguel todavía el de la primera esta que echaron. que yo no me acuerdo bien. Genoveva. Genoveva, ¿vale? Para mí ese era el más sencillo de todos, ¿eh? Y después el de Miguel. Hostia, para mí es que era el de Tania, Sí. Y el de Tania sería como el tercero más difícil, ¿vale? Estaría en ese... Ese sería mi ranking de dificultad y el más complicado de todos pero con diferencia del de Palito. Pero muy complicado el de Palito. Y, joder, Tania no lo hace bien, la Genoveva, fatal, porque... Genoveva directamente como si no hubiera ido. Y Miguel, oye, pues aparentemente lo hace decentemente. ¿Qué quiere que te diga? Ya la metieron... Yo ya no puedo decidir si era mejor uno que otro. No sé si a Tania se le olvidó algo o ya no me acuerdo. El de Tania era facilísimo, hizo un destrozo y se veía. Se veía en sus masas y todo. La que sorprendió un poco sí que fue Sandra que pasaron por allí y lo tenía como todo hecho. También era un plato facilito, pero bueno. Ese era el de las fresas. Frutas del bosque, sí. Ese también estaba bien hecho. Ese estaba bastante bien hecho. Pero vamos, ya te digo, que yo tomé la nota durante el cocinado que puse... Me apunté para mí, me puse todo lo que no sea que gane Miguel me sorprenderá y ganó Miguel. O sea... Sí, 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 sí. No, y la verdad que que bien, el tío al menos ahí se lo tomó en serio y tal y a ver lo que dura ahora también. No, bueno, siguiente eliminado. No, no, no sé. Yo el siguiente... No, no, no. No, no, no. Espera, espera. Luego lo hacemos, luego lo hacemos. Ahora después lo comentamos. Venga, venga, venga. Sí, 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 que lo he dicho de broma. Vámonos a la prueba de eliminación precisamente y a ver el tema. Vamos a hablar de lo de Miguel que dice que se va a rapar, llega sin raparse, pero luego Jordi Cruz tiene una rapadora allí. A ver, a ver. Pero no lo rapan. No le cortan el pelo. Pero eso no es raparlo. Es que todavía si me lo dejas al 1 o al 2 lo puedo aceptar. Lo típico de que te rapan, pero no te has feita. Estaba como un 3. No, no, eso no es en el 2 y también te digo yo que no es ni el 3 tampoco. Eso es el 3-4 por lo menos. No sé, yo hace años que rapo a mi padre y más o menos tal. Este rapado que tengo ahora mismo, que sea más de lo que él tenía, esto creo que es el 4. Que me acabo de cortar el pelo antes de empezar a grabar. Y esto creo que es el 4. ¿Vale? Entonces, y creo que tengo menos. O sea, que... No sé. Sí, sí, no, no. Pero está claro que se lo dejan muy largo, o sea, se pasan. Si has hecho la promesa, te rapas a cero, a tomar por culo. O sea, al 0-0. Que te vayan con una cuchilla. Punto. O sea, es que no... O sea, que te quiten con la máquina y luego a cuchilla de aceitar. Y que te dejen calvo. Y ya está. Vamos a hacer el show. Lo hacemos del todo. Vale, vale. Hay un detalle, te lo digo por lo que viene ahora. ¿Vale? Que tienes a punto. Que es que en exteriores, cuando están hablando de Blanca y el rollo que tuvieron con Escas y tal, en este momento Escas y coge y en vez de darle un abrazo y un beso a Blanca, se lo da a Laura. Están hablando de la otra, de la relación que tiene con la otra. Y coge y como la que tiene al lado es a Laura, aprovecha y le da un abrazo y un beso a Laura. A todas. Porque tú prefieres abrazar y arrumarte a Laura, ¿no? Porque es más jovencita y la otra ya más madurita. ¿Qué quiere que te diga? Hay un tonteo de tres padecones. Que tenga cuidado, Laura. Que tenga cuidado, Laura. Que esté un tiburón. Bueno, Laura está casada, pero... Igual. Igual. Ha venido con el marido y todo. Pero no, no, pero toda la cena es divertida y son lo típico de que se le permite porque es escasi y como que tiene esta bola papal para hacer estas cosas. Porque primero... Que por cierto, cuando le preguntan a Blanca y todo es cierto porque por lo visto la fama era que tenía un buen mandado y era un buen amante y dijeron toda la fama es cierta. Es merecida, sí, sí, sí. Tal cual, sí, sí. Habla de todo, sí, sí. Bueno, a ver, si estaba hablando de su coño peludo tampoco no va a hablar del trípode del otro, ¿sabes? Es como ya no vendrá de aquí. O sea, no es que Blanca se haya precisamente hecho famosa por ser muy fina hablando. Pero me hace gracia que le preguntan oye, si tú repetirías con Blanca porque Blanca ha dicho que ella no repetiría con Scassie. Ha dicho. Y Scassie le dice eso decías también la primera vez que me gusta como respuesta. En plan, la primera vez tampoco querías y mira lo que pasó. Pero, eh, 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 Blanca dice que ahora son como hermanos, dice, Blanca le dice no, no, yo no repetiría, dice, lo veo como un hermano. Y Laura le dice a Scassie y tú también la ves como una hermana y se lo piensa y dice a ver, como hermana no, dice, como una prima, eso, como una prima lejana. En plan, casi joder, podría ser dicho una amiga. O sea, una prima tampoco es, tampoco es buen plan acosarse con ella. No, pero hay dicho que cuanto más primo, más me abrimo. Ya, Por eso ha dicho lo de prima, sí, 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 sí. Y luego, eh, y luego le preguntan a Laura si con ella también le ha tirado los tejos que usa otra palabra. Dice, esto es como en Colombia decimos tal y dice, sí, pues sí, sí, conmigo también. O sea, joder, es casi, cálmate, tío. Luego dicen, en plan, como se entere María José, dime, dime qué día, qué día, emiten eso para apagar la tele, sí. Anda que tu esposa no se va a enterar de esposa o lo que sea, no sé si es novia, esposa, pareja, me da igual. Sí, 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 del tonteo. Ya, ya. Sí. Oye, y la prueba que me dices, porque a mí la prueba en realidad me ha gustado bastante. He visto poca estrategia en los concursantes, es decir, es una prueba que daba muchísima estrategia. Sí. Y el pero que le pongo es que yo he visto aquí el tema condicionado con Jorge y es casi, es decir, yo no sé por qué, pero sobre todo por escasa incluso, porque en la segunda tanda no coge las almejas. Es que no lo entiendo. O sea, las almejas son un plato que él controla, que domina, haciendo unas almejas con poco, con poco que haga las almejas, ya tienes ahí un plato que te medio va a salvar. Porque el tema no es que tú lo hagas muy bien, el tema es que lo hagas mejor que el resto. ¿No? Entonces, no sé, a mí me dio bastantes dudas si estaba dirigido o no. Estaba dirigido, estaba dirigido. Y te digo yo porque sé que estaba dirigido, porque Eduardo Casanova se pilla un pescado que es el con el que se va a salvar, que no sabía ni qué pescado era. ¿Vale? No sabía ni qué pescado era. Entonces, esto es porque te han dicho tú vas a cocinar con este. Y él dice, yo voy a cocinar con este. Y Jordi Cruz es el que le dice la merluza o lo que fuera el pescado, me da igual. O sea, no sé qué pescado era. Pero tiene que decirle Jordi Cruz, entonces, el tío estaba pillando una cosa que no sabía ni lo que era. Va, hombre, va. Cuando había mil cosas más y lo que tú decías, cero estrategia, cero estrategia. Yo voy allí y el primer plato me pillo todas las proteínas. Yo lo pensé, digo, me pillo, hago un primer plato de todas las proteínas. Paso o no paso, me da igual, pero nadie más cocina con una proteína para la siguiente. Si sé que soy el primero en elegir, ahí no... Les quito todos. O sea, no dejo un trozo de carne. Esolín tuvo suerte porque le salió un buen plato y se salvó, pero no llevó estrategia. Tanto que hablan que es el estratega para nada. No, pero es el estratega, no. Es el tío que admite que quiere ganar y ya está. Esto es su estrategia, es admitir que él sí quiere ganar. Y después también te digo que aparte de que estaba dirigida a las elecciones y tal, el caso de Scassi, Jorge, sobre todo el caso de Scassi que tantos hemos hablado aquí de tan bueno es, que tal. Vamos a ver, yo lo que quiero que pase con Scassi es que es un tío que ha cocinado muchísimo. Es un tío que controla muchísimo y cocina. Es un tío que sabe manejarse a la cocina. Es un tío que sabe manejarse a la cocina. Es decir, que hace todo muy rápido porque controla muchísimo. Ahora bien, ahora bien, como lo saque de su ABC, o sea, de su producto que controla, el tío empieza a hacer aguas. Y aquí se ha visto claramente. Es decir, cosas que no controlaba. Compró y no compró la vez. Yo creo que hizo aguas, yo creo que hizo aguas, pero hay cosas que no tienen ningún sentido. Es Scassi, ¿de qué hemos dicho que sabe de cocina? De ir a mucho restaurante, ¿no? O sea, hemos dicho siempre y le dicen en el programa, no es una cosa que sepamos nosotros de secreto. Va mucho restaurante. El emplatado, ¿qué hace? De tres filetitos de lomo o de lo que fuera, con las patatas alrededor, esto es un sinsentido. Es un emplatado de mierda, de león come gamba, que Scassi no ha visto un plato así en los últimos 40 años. Él no ha visto un plato emplatado así. Scassi sabe emplatar mejor que eso. Entonces, está tanqueando aposta, está haciendo como los equipos esos del NBA que cuando ven que ya no van a ganar o que no van a entrar en playoff, empiezan a perder partidos para tener mejor posición en el draft del año siguiente. Ya está. Este tío, le han dicho, tienes que llegar a la tal porque te toca y ya está. Ese plato no tenía sentido para Scassi. ¿Algún otro plato? Vale. Pero, hostia, la crema de mil mierdas raras, no sé qué, sin sentido. Vale, esto puedo entender que es hacer aguas, pero cuando tienes una carne buena que la... Es que podías hacer la carne en la plancha con patatas y estaba bien. La guisas un poco con un poco de cebolla o no sé qué. Era perfecto. Y lo que hace y las patatas. Ay, es que me he trabajado con las patatas sufladas. ¿Qué más da? Las patatas sufladas o no sufladas. Son patatas fritas que no suflen. ¿Qué más da? Pero, hostia, el plato y el emplatado era la cosa... Hostia, era durísimo. Durísimo, Sergio. Durísimo. Sí, 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 totalmente. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué tal los invitados? ¿Te gustaron esos dos chavales de Albacete? Creo que eran de nuestros antes de Albacete. Sí, un poco conocidos. Creo que han ido otra vez y tal. Y oye, la verdad que bien. Sobre todo, me gustaron dándoles las valoraciones y las ayudas a los concursos. Sí, me gustaron muchísimo más que otra gente que va con más nombres y va a vender su producto, no sé, o su restaurante de turno. Coincido contigo, coincido contigo. Estuvieron muy bien, creo que dieron buenos consejos, creo que cuando valoraron estuvieron sueltos. Los vi muy bien, o sea, para mí, los pondría, te lo juro, de jurado, o sea, para siempre. Me gustaron mucho. Y luego, bueno, la valoración final, nos quedaría antes de hacer la quiniela y todo eso. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Justificado? ¿No justificado? ¿Estás de acuerdo con la eliminación? Ah, hombre, de lo que había, sí, está evidente. O sea, también te digo, si echan escase está bien echado. La única diferencia es que lo de escase que hizo Dal Cachofa fue lamentable. Es decir, lamentable, eso sí, que podía comerse, hombre, claro. Sí, claro, sí, y un vaso de agua también, claro. Claro, es que y lo del otro es que era incomestible, vale, podríamos echar los dos. Quizás, en este caso, si tú me dices cuál de hecho de los dos, hubiera echar a Jorge por la trayectoria que ha tenido, es casi como darle una oportunidad, como han hecho alguna que otra vez, ¿no? En casos así, dos casos muy iguales, pero, pero perfectamente, o sea, si Jorge lo hace un poquito mejor, muy poquito, echan a casi, lo tengo clarísimo. Ya, ya, pero vamos, fue un poco raro, fue un poco raro toda la prueba, daba la sensación de prueba dirigida. La clave es las almejas en la segunda ronda, que es casi una olija. Las almejas en la segunda ronda es algo muy extraño, ¿eh? ¿Por qué? Porque para mí que estaba dirigido lo que tienen que coger cada uno en cada ronda. Lo tengo clarísimo, le dijeron. Inventar por ahí algo o algo así. Yo lo siento mucho, pero es casi, no había cocinado tan mal nunca. Eh, que a lo mejor se ha puesto muy nervioso, ¿eh? Y se, o a lo mejor tenía la cabeza en otro lado. O sea, si nos creemos que no hay trampa, puede pasar que un día tengas un poco, ¿no? De, oye, mira, tienes, joder, Messi ha jugado males partidos en su vida, ¿sabes qué quiero decir? O sea, Michael Jordan ha jugado males partidos, mal partidos también. O sea, no, no, no es en plan imposible, pero joder, no sé, tío, yo. Nada, nada. Oye, mira, y antes de pasar a lo que hemos valorado, ¿vale? Quiero hacerme eco de este fin de semana. ¿Vale? Han quedado la mayoría, no sé si todos, pero si no todos, casi todos, quien no, porque no haya podido ir, de los de Masterchef Celebrity en Ambiciones, en la finca de Jesulín, invitados por María José Campanario y Jesulín, y bueno, ha estado Tony Moreno, Álvaro Muñoz Casi, Pepe, Samantha, Tania, Blanca y algunos más, ¿no? Fíjate que han ido con sus parejas, ¿vale? Cada uno que tenga pareja ha ido con su pareja, y por lo visto han dividido dos mesas, una persiguida por María José Campanario y otra por Jesulín. Te digo ya que una era la mesa de mujeres y otra la de hombres, o sea, eso te lo digo desde ya, seguro, ¿eh? Sí, sí, sí. Y los platos que se han cocinado, fíjate, Jesulín también lo que habrá cocinado Jesulín, que no ha cocinado nada, porque había queso, caña de lomo, jamón, chorizo, todo eso en bandejas, que eran bandejas hechas como ya pre-hechas, ¿no? Sí, que las compras del catering, sí, sí. Que las ha comprado en un catering, efectivamente. Y después se ha hecho un arroz, que seguramente, ahí dicen que la ha hecho Álvaro Muñoz casi, que seguramente también venga ya medio precocinado, seguramente. Pero bueno, supongamos que la ha hecho Álvaro, ¿vale? eso es un poco la noticia. Y ahora, de ahí, porque han sacado la foto de Álvaro diciendo que ha hecho un arroz y se ve a Álvaro como cocinero. Y de ahí he sacado una teoría que es, ¿y si Álvaro ha ganado Masterchef? Y por eso le he puesto que ganara esta semana. Ha sido el motivo porque sale en la foto esta del Twitter. Sí, sí, sí. Que por cierto, hay alguien que fuma y no ha escondido el tabaco de la mesa. Sí, sí, es cierto. Se ve el paquete de tabaco, sí, sí. O más de uno. Sí, sí, sí. Al menos uno. En la mesa de mujeres. Sí, sí, sí. Porque esa era la mesa de las mujeres. Se ve el paquete en la mesa de las mujeres. En la mesa de los hombres no se ve. No, no, y es más, te puedo decir frente de quién está. O sea, tampoco es, ¿no? O sea, hay un paquete de tabaco en frente de Tania Yacera y uno de tabaco de liar a dos sitios a su derecha, a su izquierda, que es donde está la, esta, o sea, la de la tal, que no me sale, no sé quién es, no la reconozco. O sea, la chica se la ve, la foto, pero está campanario, ¿no? Entiendo, está la foto ahí. Sí, está campanario y la que está es María José, la pareja de Esca. Sí, que podría poner la foto más grande, pero soy medio tonto y la he mirado ahí en pequeño. Tengo una cámara Tania, es Tania. La que está al lado es Tania. Claro, pues por eso. Está, es pequeño. Se ve en esas tres y la otra foto es que se ve al lado del arroz así. Claro, sí, sí, sí. Yo hasta dice que el arroz también es comprado, estaba hecho. No, yo creo que puedes hacer un arroz así. Yo me creo que Escazzi hace un arroz. Yo los he hecho también, o sea, no es en plan... Y yo, yo también. Bueno, vamos a esto. Yo digo que va a ganar Escazzi por la teoría que te he explicado y apuesto de nuevo por Daniel en la expulsión. Porque esta vez estaba a punto, estaba a punto. Va, vale, pues yo digo que va a ganar Toñi, ¿vale? ¿Cuánto duro es? Estaba a punto, estaba a punto a punto de ponerla. Y eliminado Eduardo. Es que no quiero, o sea, un poco por estrategia, también, porque si, o sea, no quiero poner el mismo que tú y que rulo, ¿vale? Ganador de Marcolín, Laura y expulsada Toñi, que yo la tengo de ganadora final, pero creo que a Jay le cae mal. Ojo, ojo que Marcolín, ojo con Marcolín, ¿eh? Claro, pero Marcolín lo que ha hecho es condenar a muerte a Laura aquí. Ya. Sí, sí, sí. Rulo tiene ganadora a Laura y expulsión a Daniel. Aunque quería poner a Miguel. Sí, pero va con un asterisco, pero da igual, esto no vale, o sea, pones un... No, no, ya, ya. Él quería poner a Miguel, pero dice que está seguro que cuando no ponga a Daniel va a caer Daniel, entonces por eso lo pongo. Vuelvo a ponerlo, sí, sí, sí. Y luego, en un ataque de fantasía brutal, Yocasta pone ganador Jesús Lin. No va a ganar ni que venga los tres hermanos Roca a cocinar con él los siguientes programas, literalmente, yendo, pillándole las manos como si fueran Ratatouille. ¿Vale? Y expulsado Scassi. Hostia, sí. Yo creo que los ha puesto al revés. ¿Ojo? Ojo, sí. Ya, 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 ya. Dice que es la final. No, 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 no. Es ganador. A ver, gana Jesulín y Scassi es el expulsado. No. Lo pone tal cual. Expulsado es Scassi. Ganador, Jesulín. Lo ha puesto claramente. Claro, claro, claro. Es que está diciendo ya en el chat que esto es en la final. Esto es en la final final y estamos hablando de que ¿quién gana? Claro, no, siempre decimos ¿quién va a ganar al final? Y expulsado o recasteado, pero no sé qué quiere decir expulsado o recasteado. No te entiendo. I don't understand. Final, final. ¿Quién va a ganar MasterChef Celebrity? Ocho. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? No, se lo dejamos así. Se lo dejamos así. sí, sí. Él ya ha dicho Jesulín. ¿Vale? Y en el siguiente programa, en el 7, ¿a quién eliminan? Pues a Scassi. Bueno, lo dejamos así. Tiene una semana para... Joder, estamos grabando domingo. Tiene hasta el jueves para cambiarlo si no lo hemos entendido bien. Y, dicho esto, no hay reparto de puntos porque nadie acertó que se iba a Jorge Sanz en el anterior programa. Así, y nadie tenía a Miguel como el repescado. Si queréis, os digo quién teníamos como eliminados. Teníamos a Daniel y Toni, que a mí me pasa de expulsada a ganadora. Tú mantienes a Daniel de expulsado, lo mismo que hace Rulo. Marcolín no participó y Ocasta tenía a Casanova y al ganador Jorge Calabar. En cualquier caso, de repesca teníamos Tania, César, que yo ya dije que lo de César era un poco porque pensaba que sería divertido, con otra Tania y Genoveva y entró Miguel, así que nadie. Con lo cual, no se reparten puntos y sigue ganando Rulo por dos expulsiones a una de Tania que tiene Sergio. O sea que, medalla de plata de momento para el almirante Chef Opaco. Vale. Bueno, Chevy, pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Sí. Es más, deberíamos. Pues nada, hasta la semana que viene y a ver cómo va la semana. Bueno, la semana que viene, Sergio, tú no estás, yo no estoy, el fin de, veremos si el martes o algún día podemos encontrar un momento. la semana que viene, no la semana que viene, la siguiente, yo el martes yo creo que ya estoy por aquí, o sea que podríamos ganar. Algo haremos. Pues va, hasta la próxima. Un saludo. Adiós. 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 Gracias.